Cuidado y Kevin Ya esta Quítale las bolas, quítale todas las bolas Quítale todas También esta, quítale la roja Ahí va Ahí esta por un lado Ahí esta por un lado Ahí va eh Tira 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 ¿Qué? Sin miedo Sin miedo Pero déjenme Que Ahí Lilo 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 es prenda ándale pues ¿Dónde bajas? ¡Cárgala! ¡Cárgala! ¡Échale, échale! ¡Cárgala! ¡No corras para atrás, no corras para atrás! ¡A la verga! ¡Está bien perrísima!